...que critican y vean la entrada de Puebla. Cara llena de cansancio, reflejo de los caminos que vienen atravesando, sudores del peregrino que vienen todos los años. Si vuelvan de rociera y me exploté en lo que miran atrás de la carreta, si esto no será más fe, ¡que venga Dios y lo vea! Ya, ya, que venía para atrás y no lo he visto. ¡Vamos allá! 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 Desde el día que te vi, me enamoró tu mirada, me enamoró tu mirada. Desde el día que te vi, me enamoró tu mirada, me enamoró tu mirada. Me enamoró tu mirada, y en mi corazón sentí un revuelo de campana, y en mi corazón sentí ahí un revuelo de campana. Y desde entonces te he pedido, que me vuelvas a mirar, que me vuelvas a mirar, como lo hiciste Rocío en aquella marzada. ... La revista va para todos los padres que hay aquí, en la tarde-noche, que hay unos padres de categoría. ¡Olé para todos ellos! ¡Bravo! Y con aire del Conquero, por Sevilla a las dos días, y Pandalco a los neros, se ha dormido, entre la sierra y el plano, Pandalco se ha dormido, porque tú le estás cantando a la virgen de los tíos. Silencio por un momento, a este bendito escenario, pa' levantarme la cara, y pa' darle dos abrazos, el grupo Canela en la...